Tres de milagros realizan el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta de cantar en el corazón Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más Encuerto y yo la esperaba La verdad La verdad La verdad De mi poder All right, one more time La verdad La verdad Blada blada, blada blada blada, blada 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 Y bastones de miloupe de otisar, dentro de Bigorias Hay campanas de fiesta teortan ¡Gracias!